Yo te quiero y tú no, se me rompe el corazón Sin ti y cada recuerdo me parece una prisión Despierto en otro colchón, sin recordar qué pasó Acariciando otra hoja que cubre esta maldición Yo te quiero y tú no, se me rompe el corazón Sin ti y cada recuerdo me parece una prisión Despierto en otro colchón, sin saber lo que pasó Intentando creerme que funcionó Podría decir que lo siento, pero ese tiempo pasó Y si de algo me arrepiento, es de no haberlo hecho yo Al final tuve razón, límérame, exilio, si fuiste tú la que falló Claro que qué, te perdoné, pero eso no diría el dolor Aunque tú estés mal ahora, hace que me sienta mejor Estaba a mí de estar sola, pero al sol no te viendo Viendo a que a la mano, por donde te trampa pasó Yo te quiero y tú no, se me rompe el corazón Sin ti y cada recuerdo me parece una prisión Despierto en otro colchón, sin saber lo que pasó Acariciando a otra bruja que cura esta maldición Yo te quiero y tú no, se me rompe el corazón Sin ti y cada recuerdo me parece una prisión Despierto en otro colchón, sin saber lo que pasó Intentando creerme que funcionó Callado y tonto de explotar Y tú pinchando a ver si puedes sacar algo que Logre excusar Lo que ni tú supiste perdonar Porque ahora ves que ya da igual Que por fin se acabó de verla Y que se fue la oportunidad Solo por no saberla valorar Todo suele demasiado caro Que en la puerta nunca lo ganó Me siento como haciendo teatro Una vez acabo la función Me preguntan por nuestro pasado Y yo digo que eso ya pasó Sonriendo por obligación Yo te quiero y tú no, se me rompe el corazón Sin ti y cada recuerdo me parece una prisión Despierto en otro colchón, sin saber lo que pasó Acariciando otra bruja que cure esta maldición Yo te quiero y tú no, y se me rompe el corazón Sin ti y cada recuerdo me parece una prisión Sin saber lo que pasó Intentando creerme que funcionó Sin ti y cada recuerdo me parece una fusión